Campuceros, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a escuchar nuestra siguiente plática, ya la penúltima de este día de actividades. Quiero presentarle a Alan Lazalde, que es maestro en Ciencias y Tecnologías de la Información, profesor en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, y él nos va a hablar de las plataformas libres de movilización social. Un fuerte aplauso, por favor. Alan, muchas gracias, adelante. ¿Lo escuchan bien? ¿Lo escuchan bien todos? Hola, buenas noches. Mi nombre es Alan Lazalde, como ya les dijeron. Primero les agradezco que estén en un viernes a las 9 de la noche, escuchando una plática de tecnología. Sé que deben estar muy cansados y espero que este tiempo, que no va a ser tan extenso, les sea de utilidad a todos ustedes. Por supuesto, pueden interrumpirme cuando ustedes quieran, en caso de que tengan alguna duda, pregunta o algo, no se esté entendiendo. Bueno, les voy a hablar de Oígame, que es una plataforma libre de movilización social. Vamos a explorar un poco el tema, por qué estoy hablando, qué es de movilización social, y a qué se refiere esa palabra, qué tiene que ver con lo libre. Es muy importante que lo vean. Bien, les cuento quién soy. Ya les dijeron, soy profesor de la Universidad Iberoamericana, trabajé un tiempo en la UAM, también soy blogger, y colaboré en diferentes proyectos de cultura libre, como Goteo, Wikimedia y el laboratorio del Procomún. ¿Qué? Todos esos tienen que ver con los conceptos con los que trabajo en Oígame. ¿Cómo llegué aquí? Esta es una historia que me gusta contar. Este que ven aquí, ¿quién es? No es Isaac Asimov, sino Isaac Haximov. Haximov, que es un hacker, y en este caso es un colectivo de hackers españoles, que conocí en 2009, trabajando para el Centro Cultural de España. En aquel tiempo, nos divertíamos programando por las noches, y organizando eventos como este, el Hack Meeting en 2009. El Hack Meeting es un evento de hackers, bueno, espero que me dejen hablar. Es un evento de hackers que hicimos con cero pesos durante tres días en un hack lab, que ahora no existe, donde juntamos un montón de charlas técnicas y un montón de hackers de todo el país para compartir conocimientos, todo con el tema de la cultura libre, de la cultura hacker, etc. ¿Qué es la cultura hacker? La cultura hacker es la cultura de hazlo tú mismo, la cultura de red, la cultura de compartir el conocimiento, como sucede con el software libre, es hablar de democracia participativa, es el logo que ven ahí, es el logo de hacker, de los hackers. Estaría padre que lo investigaran de qué se trata y por qué es el logo, pero tiene que ver con la comunidad. Y fue en aquellos inicios cuando conocí a Isaac Aximo, en 2009, que me introdujo el tema del hacktivismo. Espero que me dejen hablar. El tema del hacktivismo tiene que ver con hacer activismo, pero al modo hacker. Yo no me voy a ir a hacer marchas a las calles, a impedir que la gente pase con sus automóviles, o a bloquear edificios. Lo voy a hacer al modo hacker. Y al modo hacker es hacer cosas como una herramienta que inventaron en aquel entonces en España, que se llama Xmailer, y fueron capaces de enviar más de un millón de correos en contra de una ley de propiedad intelectual, la famosa ley Cinde. Y la idea era, con el éxito que tuvieron con esta plataforma, pues crear una plataforma genérica que ayude a todos para diferentes causas hacktivistas. Utilizar el internet, las redes sociales, para una causa social. Este es el propósito de Óigame. Entonces, eso fue por aquel de 2009, 2010, y entonces llega 2011 y 2012, cuando nace Óigame. Óigame es una plataforma de crowdsourcing para la movilización social. Cuando digo crowdsourcing, estoy hablando de colaboración coordinada para resolver un problema común. Un problema común. Es algo que atañe a todos, que nos interesa. Ustedes pueden visitar, por cierto, la página oiga.me. Crowdsourcing. Ejemplos hay muchos en el internet, donde pululan, por ejemplo, BitTorrent, que es crowdsourcing para descargar un archivo. Wikipedia, que es crowdsourcing crowdsourcing para construir la mayor biblioteca que haya creado la humanidad. Crowdsourcing es CETI at Home, es el proyecto para buscar vida extraterrestre. Ustedes donan ciclos de cómputo, se bajan un programita, y el, ¿cómo se llaman ahora? Salva pantallas. El salva pantallas utiliza ciclos de CPU, de su computadora, para procesar datos espaciales, y enviar los resultados a un servidor central, y de manera colaborativa, pues ayudan a encontrar extraterrestres. No han encontrado ninguno, no han encontrado ninguno, pero se han ahorrado millones y millones de dólares en cómputo distribuido. Bueno, Anonymous. Anonymous es crowdsourcing, porque de manera colaborativa han tirado sitios, desde la CIA, el Banco de México, sitios del gobierno, y de diferentes iniciativas que están en contra de causas hacktivistas. Bueno, OIGAMES es crowdsourcing para acumular poder ciudadano, para, o sea, acumular poder ciudadano y transformarlo en participación organizada. Eso es lo que se hace. Y esa participación se potencia, lo que hace es potenciar las demandas sociales. ¿Qué demandas sociales? Pues las que sean de interés para un grupo en particular. Les voy a contar algunos ejemplos. En OIGAMES queremos potenciar la movilización social a través de Internet. Queremos proveer de una plataforma que les permita luchar por diferentes causas, intereses, y que sea una plataforma de libre acceso, fuera de cualquier interés económico o político. Una herramienta que les sirva a todos, como cualquier herramienta de software libre. ¿Sí? Esto es una parte muy importante para nosotros. Nosotros creemos en la habilidad de las comunidades para producir cambios. ¿Sí? Vivimos en la era de Internet, en la era de una arquitectura de red, donde todos podemos formar comunidades, donde rápidamente podemos armar equipos de trabajo y trabajar de manera colaborativa. Si es que compartimos información y luchamos por una causa común, pues vamos a utilizar ese combustible social para una causa positiva, para provocar algún cambio. OIGAMES intenta apropiarse un poco de ese poder y ayudar a esas causas. ¿Qué es lo que le ofrecemos a la gente que utiliza OIGAMES? Pues una gestión abierta. Nosotros tenemos un consejo consultivo de diferentes colectivos y asociaciones civiles que ayudan a detectar proyectos que tienen una causa social. Bueno, entonces todos los proyectos que entran a OIGAMES están previamente calificados, ofrecemos transparencia, la plataforma siempre va a ser gratuita y todo software libre. Y software libre implica también que ustedes pueden bajarse el código de OIGAMES y crear su propia plataforma de protesta social o de movilización social. Ustedes van a GitHub o buscan en Google código fuente de OIGAMES y lo van a encontrar fácilmente. O incluso pueden colaborar con nosotros, lo cual sería bastante agradable. Pero algo muy importante es que creamos lobbies ciudadanos. El lobby es este grupo de poder que tiene sus propios intereses, pero normalmente se forman en las senadurías, en las cámaras de diputados, están representados por empresas, pero lo que intenta hacer, OIGAMES, es formar lobbies ciudadanos, gente o grupos civiles que luchen también con sus causas, con su propio poder. Eso es lo que intentamos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay distintas maneras de ayudar a estas causas sociales. Ya les he contado, podemos ir a protestar a las calles, cerrarlas, impedir que la gente entre a los edificios, etc. Pero también podemos enviar mails de manera masiva al presidente, a los diputados, para que nos escuchen. Eso es lo que hace OIGAMES. Nosotros recogemos firmas, ayudamos a que la gente recabe esas firmas para una causa. A lo mejor 10 mil firmas que ya no tienes que ir de calle, estarte en la calle o ir de casa en casa. No. Aquí ya tienes toda una plataforma que te permite hacerlo. Y de manera colaborativa. Podemos hacer un envío masivo de mails al presidente en turno, al diputado en turno, al senador o a esa empresa que nos está molestando o que está haciendo algo que no nos gusta, a mi sociedad civil. Podemos enviar, y esto es algo innovador de OIGAMES, incluso faxes, si es que es necesario. Faxes de manera automática. Y próximamente también vamos a poder enviar, hacer llamadas telefónicas a esos representantes nuestros quizá, ya no tengo que gastar yo con mi teléfono celular, sino que OIGAMES les va a proveer de la plataforma de telefonía para que ustedes lo hagan. O un envío masivo de mensajes SMS, también para que escuchen nuestra voz. De eso se trata. Entonces, les pongo un par de ejemplos. Esto es, quería en telefónica hace unos años, se quería despedir, se contrató a este señor, sé que estamos fuera de contexto porque esto no es un problema mexicano, pero lo que quiero que se concentren es que se logró enviar más de 15 mil mensajes a Telefónica pidiendo la destitución de este señor. No es que lo hayan hecho, pero provocó mucho ruido y se habló mucho de ello en la prensa y en los medios, algo que no se hubiera hecho de otras maneras, ¿no? Y no se cerró ninguna calle, quiero que hagamos hincapié en eso, ¿no? En México se han hecho campañas como esta para pedir la libertad de Francisco Santins, que es del ejercito zapatista, se enviaron firmas, en este caso fueron más de 8 mil mensajes y esto ayudó a generar mucho ruido también en la prensa, ¿sí? Este es el tipo de proyectos o de campañas que nosotros hacemos en Oigan. Pero hay algo importante que es importante para mí porque soy profesor, también me ha ayudado en temas de educación. Siendo una plataforma de software libre, entonces podemos hacer innovación, podemos tomar ese código fuente, transformarlo y ayudar a que los estudiantes aprendan. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hablé con la gente de Oiganme y dijimos vamos a apoyarlos, vamos a hacer un proyecto, en vez de hacer una tesis sobre un problema que no le interesa a nadie, ¿por qué no hacemos una tesis de licenciatura o un servicio social para ayudarles a ustedes? Y entonces tuvimos un equipo de alumnos que aprendió sobre web móvil, hacer aplicaciones para Android, aprendieron JQuery Mobile, Ruby, Titanium, tecnologías que son muy actuales, pero para una causa social. Entonces, me gustaría que pensaran en este tipo de modelos si ustedes están en la universidad, si ustedes son profesores, que tomen plataformas libres para hacer este tipo de proyectos, porque toda aportación que ustedes hagan a este tipo de plataformas va a ser para todos. Es como editar un artículo de Wikipedia. ¿Para quién es? Pues no es nada más para ustedes, es para todos. Ese es el tema. Si nosotros logramos a través del software libre y con plataformas como esta colaborar, pues estamos colaborando no solo para un fin personal, sino también para un fin colectivo. Y eso lo hicimos en la UAM, también lo hicimos en UPIXA, con muy buenos resultados. Formamos alumnos que resuelven problemas reales, generaron mucha experiencia, incluso ganamos un hackathon gracias a este tipo de experiencias e hicimos bastantes amigos. Eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que queremos ahora, hoy en día, en Óigame? Pues queremos voluntarios, gente que done un poco de su tiempo, que sea parte de este crowdsourcing, ya sea para nuestra causa, que sería bastante bueno, pero para otras causas también. Queremos voluntarios, personas animosas de proveer su experiencia y expertise para un cambio social por el bien común. Porque los beneficia a ustedes y les beneficia a todos. Es así de simple. Queremos ayudar a formar nuevos hackers, gente que provea soluciones inteligentes a problemas sociales. ya quitarse ese chip de cómo resolver los problemas de siempre. Insisto en este tema de las marchas. Hay que hacer innovación social y el software libre nos permite hacer eso. Personas empoderadas de tecnología, listas para ofrecer soluciones inteligentes a problemas sociales. Queremos aprender y enseñar. Nosotros como plataforma, como hackers, pues tenemos esta filosofía de cultura hacker. Queremos estar aprendiendo todo el tiempo pero también queremos enseñar. Entonces, si formamos gente que haga lo mismo, esta red comienza a crecer, comienza a crecer y a crecer y esto no sabemos a dónde vaya a parar. Entonces, tenemos que provocar esto en las universidades, en nuestros grupos de trabajo, en donde sea que estemos parados. Porque es el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Ya no vivimos en una sociedad aislada, ya no me puedo ir a la montaña simplemente. Ahora, donde quiera que esté, estoy hiperconectado, conectado de muchas maneras, en niveles físicos, virtuales, emocionales o no, aprovechar esta conectividad pues puede ser bastante benéfico, incluso de manera personal. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, aquí me aprovecho ya no de Isaac Haksimov, sino de Isaac Asimov y una de mis frases favoritas pues es el tema de la autoeducación. Dice él, está convencido, es el único tipo de educación que existe. En última instancia, quien desea aprender o no son ustedes, quien desea llegar más lejos o no son ustedes, quien desea tomar la alternativa a los caminos tradicionales son ustedes. Y la autoeducación es eso, el autoaprendizaje, ir un poco más allá de lo que nos están diciendo todo el tiempo. Oígame es una plataforma pensada de esa manera como hay muchas. Bien. Eso es lo que les tengo sobre Oígame. Muchas gracias por escucharme y si me quieren seguir en Twitter, mi usuario es AlanLZD. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas? Hola Alan, mi nombre es Araí y me llamó muchísimo la atención desde que empezaste tu ponencia, estuvo como muy padre. Más yo que no sé tanto de... Este escenario me ha causado mucho conflicto porque soy comunicóloga, pero este tema se me hizo bastante interesante. Lo que te quiero preguntar es ¿cómo eliges qué causa social apoyar o cómo nosotros podemos como hacer una propuesta para apoyar cierta causa que vaya hacia el presidente, hacia un diputado, todo lo que mencionabas? ¿Cómo las eliges o cómo las podemos proponer? ¿Cómo las eliges a través de Oígame? Ajá. O en general. No, a través de Oígame. O sea, yo digo, yo quiero pedirle a mi delegado que mejore las calles, lo que sea. ¿Cómo yo te digo a ti o cómo tú lo puedes aceptar o yo solita lo puedo desarrollar a través de Oígame? No sé si tenga internet. Un segundo. Te voy a mostrar cómo se crea una campaña. Aquí está el sitio, oiga.me. Muy apropiado, por cierto. lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta y demás. Lo que tiene, Oígame, te tienes que registrar, no lo tengo ahorita, pero el tema es que una vez dentro de la página hay un botón para que tú crees una campaña y es como en estas plataformas de crowdfunding donde creas un proyecto y básicamente llenas una serie de datos como cuál es tu causa, qué tipo de campaña quieres utilizar, si quieres enviar correos electrónicos o simplemente quieres hacer una, recoger firmas para una causa. Lo que Oígame te presenta es un formulario para que tú lo llenes y ya. Se envía a ese consejo, ese consejo evalúa tu propuesta y probablemente te lo regrese con algunas propuestas para que decirte tal vez lo puedas mejorar en términos de comunicación de esta manera, etc. La idea es que se empieza a trabajar en equipo y finalmente si es pertinente, se publica en la plataforma y se empieza a mover. Bueno, sí, es lo que hace ese consejo social que yo te digo, lo avalúa con diferentes criterios, pero cualquier casa que involucre, que tenga un beneficio para todos o para una comunidad es más que suficiente. Eso es como que lo básico. No sé si respondí a tu pregunta. Hola, soy Daniela. Tenía varias preguntas para ti. La primera, cada vez hay más plataformas que te piden esa recolección de firmas online, ¿no? ¿Tú crees que esas firmas solo sirven para hacer ruido o en algún punto van a poder alcanzar algún movimiento real en el offline? La otra, ¿cuál es tu opinión o hacia dónde crees que vaya a moverse toda la movilización que ahora se está vertiendo en plataformas como la tuya? Y la última, ¿qué impacto? A ver, vamos a una por una. Ok. No tengo tanta memoria. Primera pregunta, sí. Además, no te escuchaba bien. ¿Te lo escucho? Sí, la primera pregunta. La primera era, creo que se escucha igual, ¿no? Bueno, la primera era, este, si estas firmas que tú pones aquí en el sitio, o sea, hay muchos sitios que piden esa recolección de firmas online. ¿crees que en algún punto estas firmas van a servir para algo más que solo hace ruido? Bueno, es que es justamente el propósito de estas firmas, no puedes esperar a que realmente suceda lo que estás buscando, pero por lo menos empiezas a generar ruido, ¿no? Y a un costo muy bajo, eso es muy importante y además puede escalar muy rápido a muchas redes y quién sabe qué puede suceder. Lo que puede, lo que te aseguro es que aumenta las probabilidades de que suceda algo. Y, bueno, la otra, la última que te estaba haciendo era, este, ¿qué impacto de las cuatro cosas que tú tienes en Oígame es la que crees que pueda, ajá, ¿cuál crees que tenga mayor impacto? ¿Mandar un fax, mandar un mail, mandar mensajes de SMS, llamadas telefónicas? ¿Cuál para ti es la que tiene más impacto? Depende del contexto, hay una anécdota interesante, por ejemplo, en España, para que tú cambiaras de compañía telefónica, tenías que enviar un fax y entonces sucede que si tienes que enviar un fax y ya tienes una plataforma que te permite el envío masivo de faxes, entonces si quieres protestar contra la subida de precios de telefónica, que es lo que haces, creas una campaña y entonces millones, bueno, miles de personas podrían enviar esos faxes para darse de baja automáticamente de teléfono. Entonces, en el tema específico sobre los faxes, pero hay otros en oficinas gubernamentales, satura el correo electrónico del funcionario en turno, etcétera, la cosa es hacer ruido y que los medios, que a través de los medios también te desanota y eso ha sucedido. hola, este, bueno, mi nombre es Diego, yo he estado participando en un colectivo de derechos humanos y bueno, ya conocía del proyecto porque alguna vez lo estábamos, estábamos observando tu plataforma, para poder ocuparla, ahorita que hubo una colecta de firmas, y bueno, había leído una crítica al sitio change.org que decía de… la crítica era cómo… change.org es otro sitio parecido a Óigame, nada más que detrás de este sitio hay una corporación y esa corporación pues su negocio pues son los datos de los usuarios. Supongo que para allá iba. Sí, no, iba, bueno, iba más en el sentido de cómo le haces para saber la identidad de la persona que, digamos, que va a firmar la petición porque al menos la crítica que le hicieron a este sitio era bueno, yo creo un bot y me hace mil cuentas de email y con esas mil cuentas de email pues puedo agarrar y meterme y firmar, ¿no? Y esa era, digamos que si ustedes han pensado la manera, ¿no? de evitar eso para… porque supongo que eso es con captchas y todo lo demás pero también hay ciertos casos que digamos, bueno, ¿cómo le harían? Y ahora, y nada más, bueno, esa es mi pregunta, Y nada más como último observación, yo dudo que este tipo de plataformas vayan a reemplazar por completo la movilización en la calle, o sea, siempre va, siempre va, es un complemento nada más. Son complementarias. Siempre. Sí, exactamente, como tú bien dices, son complementarias, pero sí también es importante comenzar a pensar en otras formas de protesta social, ¿no? Y esta es parte del discurso de hoy, ahora, sobre lo que decías de, ¿cómo sabes que no son bots? Bueno, eso se hace desde registro, te aseguras que es una persona la que está haciendo registro y no un robot, ¿no? Y pues hay varios mecanismos informáticos para que eso suceda. Por ejemplo, los captchas y otros parecidos. Ok, ¿hace? Ya. Hola. Hola. Hola, ¿qué hace? Preguntando. Pues, mi duda es, ahorita, pues, ¿dónde ha tenido revuelo, oígame? Por ejemplo, desde, yo lo que yo, bueno, yo lo que estoy viendo a lo que estás diciendo es que, bueno, la comparación que hago sería de que, por ejemplo, en Sonora, donde soy yo, se está dando mucho lo que es el bullying últimamente, demasiado, ¿no? Entonces, los niños de primaria, secundaria, empiezan a grabar y los suben a las redes sociales y ya por medio de eso se sancionan los niños, se les castiga, etcétera, ¿no? Igual con diputados ha pasado eso. Entonces, no sé, ¿eso podría reemplazar o es mejor eso que las redes sociales? Es mi duda, pues, ¿por qué? Se me hace muy difícil porque, la mayoría no conoce de ello, pues, y de las redes sociales, sí, ahí están todo el día, pues. Sí, bueno, voy a hacer dos comentarios, por un lado, se piensa integrar esta plataforma en redes sociales tradicionales como Facebook, porque la gente está en Facebook, punto, ¿no? para empezar para empezar a utilizarla desde ahí. Ahora, lo que dices de cómo utilizarla, pues, es tan simple como crear la campaña y sería una campaña que puede ser un mensaje público, pones, y cuando creas ese mensaje a lo mejor es un escrito en contra del bullying y pones una serie de correos electrónicos a toda la gente que quieres que le llegue, que puede ser a medios de comunicación o a esas personas que están haciendo el bullying, ¿no? Para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. No sé si responde a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Vero Peniagua de Zacatecas. Hola. A mí me, bueno, yo soy, por eso de las causas sociales, yo soy consejera de un consejo consultivo para el desarrollo sustentable en Zacatecas y ahí trabajamos todos los sectores o sea, tienes jóvenes, ONGs, mujeres, empresas y desgraciadamente los temas ambientales es un tema al que realmente las áreas enfocadas en tecnologías de información no le toman mucho interés y yo lo que siempre trato de proponer como una alternativa precisamente porque tampoco los gobiernos te apoyan con recursos es que usemos precisamente las tecnologías para desarrollar campañas pero también para fortalecer los procesos de educación ambiental. Mi primer, bueno, no es pregunta, es cómo pudiéramos nosotros con ustedes trabajar. No sé, si ustedes crean alianzas estratégicas o se generan acuerdos o convenios colaborativos y si tienes que pagar algún costo y la otra pregunta es si han contribuido con su plataforma con alguna campaña sobre alguna causa ambiental. Sí, ahora no tengo un ejemplo específico pero sí hay campañas por el estilo. Ahora, sobre la colaboración siempre es libre y abierta mientras los principios filosóficos sobre los que corre la plataforma se mantengan. Que la plataforma pertenece a todos y que es independiente. Y entonces bajo eso podemos hacer cualquier colaboración. Lo podemos hablar si quieres. Acabando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, no. No, no, es una duda muy pequeña. Está muy interesante el proyecto, había escuchado de él, no había puesto atención tan a fondo de lo que trataba pero basado en lo que dices que correo electrónico, mensajes, ¿cómo se fondea? ¿Dónde viene el recurso? Y también ¿cómo la parte de no hay muchos recursos? No lo sé, pero para enviar mensajes para enviar mensajes pues sí requiere un servicio. ¿Cómo sale ese costo? Ajor estoy proyectando demasiado, ¿no? Pero ¿cómo se fondea ese tipo de actividades? Porque la tecnología también cuesta, ¿no? Ajor entre todos lo fondean, hacen una vaquita o ajor alguien que lo está ayudando en ese sentido. Va por ahí nada más. Ese consejo social se encarga de velar por mantener la plataforma libre y porque sea sustentable en términos económicos también. Entonces se autogestiona, digamos. No hay banners, no hay publicidad, es completamente libre. Pues casi como una vaquita. Sí. Si la quieres ver así. ¿Alguna pregunta? Sí, ya no hay más preguntas. Quisiera comentar algo. Si ustedes son estudiantes o son profesores, les invito a apoyar proyectos de software y de cultura libre. Es muy enriquecedor, es enriquecedor para ustedes y para la comunidad. Eso les va a empoderar y les va a llevar más lejos de lo que normalmente podrían hacer. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por asistir y por escucharme. gracias, un fuerte aplauso por favor. Gracias,